La fortuna De sentir en mis labios tus besos Y poder entregarte todito mi amor Y mis besos, y mis besos Te dirá la campiña la lluvia por ti Que te espero, que te espero Y la noche cuando llegue el día dirá Ay me muero, ay me muero Como mueren toditas mis ansias Cuando un día no pueda tenerte Bajaré desde el monstruo tatúo y tendré Buena suerte, buena suerte Ensalada de pescado La tuna Voy a buscar al monte para gozar La tuna voy a buscar al monte para gozar La tuna voy a buscar al monte para gozar La tuna voy a buscar al monte para gozar La tuna voy a buscar al monte para gozar La tuna voy a buscar al monte para gozar La tuna voy a buscar al monte para gozar Gracias.